Y el presidente Otto Pérez responsabilizó al Congreso de si existe ilegalidad en torno al estado de sitio implantado en Jalapa y en Santa Rosa. Esto, según él, porque el legislativo no ha ratificado o improbado este estado. Además, agrega el mandatario que la medida sigue vigente. Nosotros hemos cumplido legalmente con lo que hemos hecho. Aquí no somos nosotros los que deberíamos decir si nosotros hemos incumplido o no. Aquí es el Congreso de la República, porque nosotros cumplimos con poner el estado de sitio, hacer el acuerdo en Consejo de Ministros, trasladarlo para que lo conociera el Congreso. El Congreso ya lo conoció y ahora lo que queda en el Congreso es la parte que a ellos les toca, que es modificarlo o ratificarlo o improbarlo. Pero eso está en el Congreso. Por demás decirlo, el Congreso ha sido una institución que lamentablemente no ha trabajado para darle respuesta a las necesidades de los guatemaltecos. Y no sabemos que se han enredado en una cuestión puramente partidaria que le ha causado el líder. Es el Congreso de la República, no somos nosotros. Así que ahí, si ellos están hablando de algo de eso, es con el Congreso de la República. Yo creo que el presidente del Congreso o los jefes de bancada les deberían de responder esto y no yo. Yo creo que el Congreso de la República es el Congreso de la República.